El Señor de los Mundos 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 Todos pertenecen a Adán Y Adán es criado a partir de barro En otro hadith también dice el profeta La paz y las bendiciones de Allah sean con él Mientras una procesión funeraria pasó por delante de él Uno de sus compañeros Entonces el profeta se levantó Ante lo cual uno de sus compañeros se ha sorprendido y le dijo El mensajero de Allah es un cortejo fónebre de un judío Entonces el mensajero de Allah le contestó diciendo ¿Acaso no es un ser humano? Pues entre los aspectos e imágenes de la civilización islámica Se destaca la aprobación del principio de la libertad de oculto claramente Así como la libertad de establecer los rituales La protección de los lugares de oculto El rechazo rotundo de todos los tipos de coacción, persecución y terrorismo Al respecto, Allah alabado sea dice No hay coacción en la religión Es decir, que no hay coacción Para obligar a nadie a abrazar el islam En otra ley, Allah dice Si tu señor hubiera querido Todos los habitantes de la tierra habrían querido Y tú piensas que puedes obligar a la gente a ser creyentes También Allah dice Exhorta a la gente Porque esa es tu misión No puedes obligarlos a creer Por otro lado Y entre los aspectos humanitarios más importantes Dentro del conjunto de la civilización islámica Se encuentra el hecho de mostrar la misericordia hacia los débiles Mostrar el respeto hacia los mayores Conceder los derechos y los favores A todos aquellos que se les correspondan Referiéndose a esto El profeta la paz y las bendiciones de Allah San Juan Él dice Ciertamente Allah alabado sea Proporciona la victoria a esta honra Por las súplicas y las oraciones y la sinceridad De sus personas débiles También el profeta la paz y las bendiciones de Allah San Juan Él dice A ese respecto Cualquiera que no muestre misericordia hacia nuestros hijos Ni reconozca el derecho de nuestros ancianos No pertenece a nosotros Allah tiene misericordia Con las personas O con las personas misericordiosas Tenga misericordia con quienes viven en la tierra Allah será misericordioso con ustedes Asimismo cuando Omar Ibn al-Khattab Que Allah esté complacido con él Pasó por una anciana no musulmana Que estaba pidiendo la gente por la calle En ese momento Nuestro señor Omar Ibn al-Khattab Que Allah esté complacido con él Se simpatizó con esa anciana Y ordenó inmediatamente pagarle Todo lo que necesitaba De la hacienda del Estado Islámico Entonces el humanitarismo de la civilización islámica No se limita al ser humano Sino también a los animales Aquí nuestro profeta Muhammad La paz y las bendiciones de Allah Sea con él Entró en una ocasión En una finca de un hombre De los Ansar De los partidarios del profeta En Medina Y encontró un camino Que el camino al ver a nuestro profeta El camino se puso a derramar unas lágrimas El profeta se acercó a él Se acercó al camino Palmeó la parte trasera de su cabeza Motivo por lo cual el camino Se quedó calmado Entonces el profeta La paz y las bendiciones de Allah Sean con él Preguntó ¿Sobre quién es el dueño de este camino? Entonces Viene un joven de los Ansar Y dijo Es mío El profeta le dijo Entonces ¿Acaso no tienes piedad de Allah En esta bestia Que Allah te ha apropiado? El camino se queja de ti Porque lo dejas sin comida Y lo cargas más de lo que aguanta Y en otro hadis también De Abdullah ibn Mas'ud Quien dijo Estábamos de viaje con el mensajero de Allah Y luego el profeta fue a descansar Y nosotros vimos a un pájaro Con dos pechones Y se los quitamos El pájaro comenzó a batir sus alas Alborotado El mensajero de Allah La paz y las bendiciones de Allah Sean con él Él vino y nos dijo ¿Quién ha perturbrado a ese pájaro Quitándole sus pechones? Y nos ordenó devolver los pechones A ese pájaro Así que Cuanto quisiéramos llevar Cuanto quisiéramos llevar a cabo Esos principios Y aplicar los valores humanos Que fueron el punto de mira De la civilización islámica A lo largo de la historia Suplicamos a Allah A la Badosía Que preserva a todos los países del mundo Y que prevalezca la prosperidad En todas las partes del mundo Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paz La misericordia Y las bendiciones de Allah Sean con ustedes Gracias por ver el video